El Jugar, Correr, Correr Enreír, hablar sin que nada malo pase dentro de ti es como una sensación difícil de explicar. Y es algo que cualquiera, o más bien, que cualquier niño sano pueda hacer con toda facilidad. Pero cuando te enfermas o te pones mal a causa de alguna enfermedad, es un poquito difícil hacer estas tareas tan cotidianas. Me siento un poquito mal, me cuesta el trabajo respirar, en ocasiones no quisiera levantarme. El Jugar ya no es igual, el correr me es difícil, el hablar ya casi no lo hago. El reír ya se ha ido, no sé dónde está. Hoy, después de un tiempo, pude hacer algo que ya no hacía, el sonreír. Me enteré de una persona que quiere ser mi amigo. No es de este mundo, pero lo siento cuando platico con él. Cuando cierro mis ojitos, siento como me abraza. En ocasiones, usa a las personas para hacerlo. Él me da alegría y el deseo de continuar con fe y esperanza en este mundo. ¿Y qué creen? Hice algo que nunca había hecho. Invité a Jesús a entrar a mi vida. Le he pedido perdón por todo lo malo que he hecho. Y Él me ha perdonado. ¡Cristo está en mi corazón! Y aunque mañana voy a ir al hospital, sé que mi amigo Jesús está conmigo en esta enfermedad. Y aunque el dolor regrese, no importa. ¡Cristo está en mi corazón! Si me dicen que ya no hay solución, no importa. ¡Cristo está en mi corazón! No importa que el lugar donde conocí a mi amigo Jesús y mi casa, lo separe una gran distancia. Sé que Jesús estará conmigo todos los días de mi vida. ¿Y saben por qué? ¡Cristo está en mi corazón! 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 Gracias por ver el video